Perfecto. ¿Te escuchamos, Mirta? No, no te escuchamos en realidad, pero bueno. ¿Estás desmuteada? No, te escuchamos de muy lejos. ¿Te escuchamos de muy lejos? Lamentablemente sí. ¿Ahora? Más o menos. A ver, acercate más. Tenés que probar el micrófono. Me parece que el micrófono está apagado. ¿Te lo habrán silenciado? No, no, no. A ver. ¿Ahora me escuchan? No, te escuchamos de lejos, Mirta. A ver, acercate. A ver, ahora te lo reactivo de vuelta. A ver si ahora... Bueno, estas son las cosas de la virtualidad que suceden, ¿no? ¿Ahora? Ahora, perfecto. Perfecto, es el volumen de... Ahora sí me escuchan. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, decía, desde el Departamento de Niños y Adolescentes de APA, Asociación Psicoanalítica Argentina, les damos la bienvenida al ciclo Leyendo con los Autores. Presentación del segundo tomo sobre pandemia, trabajando en cuarentena en épocas de pandemia y de post-pandemia, transformaciones e invariancias. Bueno, antes que nada, voy a presentar a la directora del Departamento de Niños y Adolescentes, a la doctora Hilda Katz. Hilda es doctora en psicología, PhD, de USAL-APA. Es licenciada en psicología de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la Federación Psicoanalítica de América Latina, FEPAL, y de la Asociación Psicoanalítica Internacional, IPA. Es coordinadora del Departamento de Niños y Adolescentes de la APA. Es profesora también de seminarios. Es guionista y codirectora del cortometraje premiado Mi Película Candela, premio FEPAL 2015. Tiene varios libros publicados en el 2020. Crisis del Medio Ambiente y Pandemia. Un desafío para el psicoanálisis. Frenis, Cero Press, Roma. Y tiene cuatro tomos de una serie de libros en los que convocó e invitó a escribir alrededor de 60 autores sobre el tema de la pandemia. El tomo cuatro se titula La pandemia y después una mirada psicoanalítica que ya está próximo a salir. El tomo tres, las redes de lo humano, lo humano de las redes. El tomo dos, trabajando en cuarentena y en la post-cuarentena en épocas de pandemia. El tomo uno, psicoanálisis de niños y adolescentes trabajando en cuarentena. En el 2019 publicó Tatuajes como marcas simbolizantes, la relevancia clínica de los tatuajes. Tiene además muchísimos artículos publicados en revistas y ha participado en numerosos programas de radio y televisión. Bueno, ¿querés decirnos algunas palabras, Hilda? Bueno, gracias. Ante todo, gracias a todos por estar acá y por acompañarnos. Un poquito son... Me quedó lo de balance, a modo de balance. Pero el Departamento de Niños y Adolescentes, desde hace cuatro años, podemos decir, que generó un... Yo mientras voy admitiendo, generó un intenso intercambio. Y eso que generó era que todos se quieran seguir uniendo, como va a aparecer ahora. Por favor, apaguen micrófonos. Y ese intercambio fue tanto dentro de APA como fuera de la misma, ¿no? Y se interesaron... Lo importante es que se interesaron diversos sectores de la sociedad a ser parte de las actividades programadas y logrando una asistencia sostenida en el tiempo y participativa. Y esto último, les quiero contar, que nosotros venimos haciendo... No sé quién tiene prendido el micrófono, se lo voy a tener que apagar. Porque hay mucho ruido de fondo. Pero no sé de dónde viene. Bueno, veníamos realizando lo que se llamaban jornadas, ¿verdad? Durante tres años hicimos jornadas anuales y que tenían una gran cantidad de público. La última llegó a tener más de 350 participantes. Bueno, lo que pasó en este año, ¿no? Es decir, lo que pasó en este año, digamos, es decir, que todo ese empuje del Departamento de Niños, ¿no? Donde, claro, espero no olvidarme a nadie, pero contamos con Carlos Tewell como secretario del Departamento. Después con sus miembros, Ebe Abrines, Catalina Martino, Patricia Chavero, Federico Bianchi, Francisco Guerrini. También con muchos colaboradores como Viviana Kalmanoviecki, Margarita Slack, Marta Lago, Mirta Iguan, que es la que nos está coordinando hoy. Susana Racinski, Adriana Mecca. Y también como asesores internacionales Beatriz Markman, de Nueva York, que está por ahí Beatriz. Patricia Morandiri Roth, de Madrid. Y Mónica Toscano, desde Roma. O sea que, bueno, quería nombrarlos a todos porque realmente todos han tenido que ver en el trabajo que hicimos en las jornadas y cómo llegamos a hacer cuatro libros en el embarazo de nueve meses de estar en cuarentena y en post-cuarentena en la pandemia. En estos nueve meses del año se han gestado cuatro tomos de 320 páginas cada uno, donde cada uno fue aportando sus experiencias, teniendo un impulso muy fuerte el primer tomo, con el equipo del Departamento de Niños que acabo de nombrar, pero a lo cual se fueron sumando colegas de todas las latitudes, digamos, gracias a este tipo especial de comunicación que se generó a través de esta forma virtual, lamentablemente con la situación de la pandemia. Y por otro lado, tratando de aprovechar al máximo, digamos, esta posibilidad ante la urgencia instalada en tiempos de pandemia, ¿verdad? Poder escribir sobre la pandemia, transmitir, dejar un testimonio, manteniendo siempre la mirada psicoanalítica, podíamos decir, en el peor de los desiertos o en el medio de la tormenta, como la que venimos atravesando con el COVID-19. Además, les dije, todas las ventas al exterior de los libros son donados para las investigaciones que está haciendo el Hospital Adasa, de Israel, sobre la vacuna contra el COVID, que además colabora con el Garraham y el Getemic en la Argentina, prestando gratuitamente toda su colaboración en la elaboración de los diferentes protocolos que van apareciendo cada día. Bueno, les hice esta generalización, así que ahora vamos a escuchar, digamos, a lo prometido para hoy, y agradezco mucho a todos los que están presentes y a todos los que colaboraron con este proyecto, que es el proyecto de todos, de llegada a la comunidad y de vuelta de la comunidad, es unida y vuelta permanente. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Y nos trajo su escrito del segundo tomo, titulado de Pandemias y Locuras Privadas. Bueno, Alicia es licenciada en Psicología, es miembro titular en División Didáctica de APA y también de IPA. Es miembro del Departamento de Niños y Adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Es especialista en niños y adolescentes en APA e IPA. Es miembro del Espacio Huínico de APA. El Premio Césaré Sacerdoti al Mejor Trabajo presentado en el Congreso Internacional de Barcelona del año 1997. Es autora de trabajos presentados en revistas nacionales e internacionales. Bueno, Alicia, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y bueno, y no podemos dejar de agradecerle a Hilda todo el empuje, toda la polenta de estos cuatro años, donde en los cuatro años no faltó un solo martes de presentación de trabajos. Así que hay que trabajar mucho en la coordinación de un departamento para que durante cuatro años todos los martes estemos presentes. Así que bueno, gracias Hilda por la polenta, por el empuje y por animarnos todo el tiempo. Bueno, ahora les voy a leer el trabajo que está en el segundo tomo, cuyo título es De Pandemias y Locuras Privadas. Primer apartado, Fantasías, Realidades y Fronteras. Desde el fondo de los tiempos, los jinetes del apocalipsis, tornados en primigenias fantasías infantiles, subyacen en el inconsciente de los hombres. Son los vientos indomables del pasado que estando al acecho buscan en el presente trozos de realidad que les ofrezcan la oportunidad y un retorno de la verna. Lo siniestro burla las barreras impuestas por la censura y nos sumerge en un clima impensable donde el límite entre oscuros fantasmas y realidades actuales se desdibuja. La pandemia desvela, saca a la luz, impone el regreso desde la realidad de aquellos soterrados. Esta inusual situación facilita el desborde de algunas locuras privadas. La cuarentena prolongada hasta la incertidumbre afecta a todos, pero aquellos que han padecido angustias catastróficas o han devenido desagas transgeneracionales traumáticas, con predominio de guerras, muertes, odios o secretos inconfesos, son más proclives a la revivencia de lo insoportable. El paciente no neurótico, muertador de una tierra de nadie, capturado entre la vivencia de intrusión y la desesperación por la pérdida, queda fácilmente atrapado por los fantasmas que el COVID-19 despierte. Winnicott nos ha introducido en las lúdicas aguas de la creatividad, al mostrarnos la utilización trófica de la suspensión de juicio de existencia. El objeto transicional es y no es. Green nos muestra el drama del paciente fronterizo, cuyos síntomas ofrecen un rehusamiento negativo del decidir, ni sí, ni no, ni muerto, ni vivo. La suspensión de las rutinas organizadoras cotidianas. La dificultad para desarrollar aspectos identitarios constitutivos y la merma de miradas subjetivantes potencian en algunos pacientes con patologías limítrofes la duda shakespeariana. ¿Soy o no soy? ¿Estoy vivo o muerto? Detengamos nuestra mirada sobre algunas de las angustias que tiñen los cielos actuales. Aislamiento. Nos subjetivamos en el encuentro con otro que citando a Winnicott facilita el pasaje desde la ilusión funcional a la desilusión trófica. Dice que ese a quien llamamos bebé no existe sin una madre devota o sustituto suficientemente bueno que lo acoja. El corte tolerable habilita el deseo y abre el camino hacia la representación, el pensamiento y la creatividad. Pero si la ausencia se transforma en pérdida, nos introducimos en terrenos vacíos y desolados. Terrores innombrables que, tomando diversos formatos, pueden reaparecer en quienes alguna vez los padecieron. El aislamiento social sanitariamente propuesto remite en algunos sujetos al temor al derrumbe. Aquellos que han atravesado situaciones tempranas de falta de sostenimiento transitorio y o permanente son más proclives a la intolerancia al aislamiento. Desamparo. La inexistencia de quien pueda responder adecuadamente al gesto espontáneo del bebé genera vivencias de quebrantamiento, agonías primitivas. Frente a ellas, el infans establece defensas. Se producen fallas en su constitución. Escinde aquello que no puede ser abarcado, metabolizado por el aparato cíclico. El concepto de breakdown acentúa lo atemporal, lo interminable de ese sufrir. Podemos inferir que frente a la falta momentánea de resultados científicos eficaces que den respuesta y solución para evitar la propagación del nuevo virus, aquellos que han carecido de un reverí materno suficientemente bueno y por ende han padecido una ausencia de respuesta adecuada, son más proclives a la intrusión de lo escindido en los momentos tempranos de su constitución subjetiva. La falta de tener vela, en muchos casos, las faltas en ser, muy propias de la posmodernidad. Es un común epocal que el sí mismo de muchos individuos se ve amansillado por la desubjetivación del hombre. La falta de mirada humanizante difiere de aquella que empuja al deseo, genera un vacío constitutivo, un hambre de ser. El temor al desabastecimiento imperante al principio de la pandemia promovió en algunos ansiedad por aprovisionarse de objetos y alimentos. La potencial falta de suministros hizo eco con ese vacío de ser encriptado y silencioso que mora en ciertos individuos. Encierro. Cuando el engolfamiento materno filial no habilita el proceso de individuación y el tercero está ausente o no existe, se producen alteraciones en el surgimiento del sí mismo. Quien guarda en su historia tal padecimiento aprende, en el mejor de los casos, a desarrollar defensas contra amenazas identitarias. Puede variar desde momentos de entrega y búsqueda fusional a otros donde el replegarse es la última defensa contra la reedición del vacío o de la intrusión. Cambios de referente, explicaciones disímiles o incongruencias conductuales aparecen como manifestaciones fenoménicas de un yo que para su precaria subsistencia ha debido aislar e incomunicar alguno de sus núcleos, tornando su posible integración en, al decir de Green, un archipiélago compuesto por diferentes islas rodeadas de vacío. Cuando desde el ambiente retorna la prohibición a salir, sumada a la dificultad para materializar necesidades individuales, lo no siempre exhibido del sujeto no neurótico puede fácilmente salir a la luz. Green describe como característica del fronterizo una elasticidad en las fronteras del yo. Sin embargo, ésta no opera como conducta adaptativa, sino como una fluctuación entre la expansión y la retracción o ambas. Esta variabilidad de las fronteras no se percibe como un enriquecimiento, sino como una pérdida de control, como un último recurso defensivo. El autor califica esta envoltura yoica como una cáscara ineficaz que protege a un yo vulnerable, rígido y carente de cohesión. Frente a la propuesta de quedarse en casa, sujetos con este tipo de padecimiento suelen oscilar entre momentos de replegamiento extremos y otros de desmentida de los riesgos. El yo escindido se manifiesta en pensamientos y acciones que no siempre presentan coherencia. Otro ítem, de locuras privadas y nuevas ediciones. La pandemia, instalada en lugar de objeto trauma, reactiva a momentos conflictivos de historias individuales y transgeneracionales. Aquellos catalogados como limítrofes o no neuróticos padecen con mayor intensidad los efectos psicosociales del COVID-19. Como terapeutas, nos enfrentamos a la tarea de construir un campo analítico saludable, a pesar que, al igual que nuestros pacientes, estamos inmersos en un medio iatrogénico que puede incentivar nuestras propias locuras privadas. Construimos un objeto analítico inmersos en un vínculo dialéctico-paciente-analista. Ofrecemos continente a la vez que damos representatividad a inaudibles contenidos. Grimm ha señalado que los analistas oyen hoy menos la perversión que la psicosis subyacente. Agrega que nuestra escucha se ve solicitada según un doble código. Cuanto más en época de pandemia, cuanto vacíos y temores inconfesos de pacientes y analistas pueden salir a la luz. Parte del cansancio manifestado por muchos terapeutas proviene del esfuerzo por el contacto ineludible con núcleos primitivos reactivados. Frente a esta realidad, contamos con nuestra personal experiencia como pacientes, un sólido encuadre interno y una insoslayable actitud profesional. Hoy es a partir de un espacio terapéutico que incluye la variable de la distancia física, en el cual jugamos un permanente squiggle creativo que una escucha atenta y una interpretación creada y encontrada pueden editar por vez primera una experiencia capaz de resignificar una carencia histórica. A pesar de la ausencia física del paciente, es mucho lo que se puede hacer. La disponibilidad para el encuentro por parte del terapeuta, más la necesidad en busca de un objeto por parte del paciente, generan la construcción de un objeto analítico creado o encontrado capaz de abrir caminos a la esperanza. Entonces, desde oscuros nubarrones aparece la posibilidad de escribir una nueva historia. Mucho se ha escrito en relación a las regresiones en el espacio analítico. ¿Por qué no inferir que el quedarse en casa, impuesto por la cuarentena, acompañado de un holding particular proveniente de otro terapeuta disponible, puede, en algunos pacientes, generar un espacio intermedio ampliado que modifique tanto las barreras de distanciamiento externas como las internas, generando una nueva oportunidad para que el verdadero ser pueda comenzar a emerger? La clínica. Historias en épocas de cuarentena. Juancito, ocho años. En el análisis de niños es frecuente observar cómo el entretejido de situaciones familiares y resueltas intrusan la subjetividad de los descendientes. Las parejas se constituyen por pactos conscientes e inconscientes. Los últimos facilitan el anudamiento de silenciadas y crípticas locuras privadas que pueden obturar el desarrollo de los hijos. Juan es un niño atrapado en una dinámica familiar disfuncional que interfiere en su continuidad existencial. El clima que lo rodea es tenso y paranoide. La madre se siente prisionera en una relación matrimonial que, fascinante en un principio, se va tornando asfixiante, silenciosa y persecutoria. Siente que sus deseos no encuentran eco en una familia política desconfiada, disfuncional y autoritaria. La propia, o sea, la familia de la mamá, residente en Europa, tiene una saga de enfermedades psiquiátricas, amenazas de muerte y personajes científica y políticamente excepcionales. El padre, hijo de una madre exitosa, maníaca y borderline, y de un padre descalificado y adicto, vivió con aparente resignación la separación de éstos a su temprana edad. Presenta significativos aspectos paranoides, proyectando al perseguidor en su esposa, frente a quien se siente un súbdito obediente. Un año antes de la pandemia, la pareja agudiza su crisis matrimonial. A los pocos días se desatan agudas fantasías paranoides en el padre de Juan. En ese momento se realiza el pedido de consulta. Tengo entrevistas con ambos padres por separados y horas de juego con Juan. La segunda entrevista con el padre queda interrumpida por una fuerte ansiedad paranoide que súbitamente lo altera. A partir de ese instante comienza a tejer una historia conspirativa, dudando de mi imparcialidad y confiabilidad profesional. Vacila en permitir la continuidad del tratamiento del niño. Finalmente acepta con reservas que siga concurriendo, pero él rehúsa a continuar con los encuentros. Juan es un niño inteligente y del lenguaje desarrollado. Durante las sesiones juega solo sin incluirme. Arma historias, en las cuales predomina la presencia de un niño héroe salvador. Su peculiar característica consiste en el cambio de signo de sus atribuciones. Pasa de ser rescatista de sufrientes víctimas a victimario destructor. Acompaño sus juegos en silencio. Cuando hago alguna acotación dice, no, 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 no entendés. Infiero que necesita que entienda su no y acepte su límite. Su relato personal, libre de intrusiones. Comienza la cuarentena y con ella las sesiones a distancia. Juan sigue siendo el constructor de escenificadas historias. Ahora hay científicos interesados en descubrir la cura para el COVID-19. El niño comienza a buscar su camino hacia la curación. A las tres semanas de iniciadas las sesiones a distancia, recibo por audio un WhatsApp y el niño dice lo siguiente. Voy a tratar de imitarlo, a ver si me sale. Hola, Ali. Quiero que sepas que estoy triste. Y nadie me puede ayudar. Te quería decir que para mí son tiempos difíciles. Estoy preocupado. A veces triste y eso. Porque estoy nervioso. Un poco mal. Y un poco bien. Y un poco de todo. Y a veces preocupado. Porque perdí la diversión y eso. Estoy muy preocupado. Y lloriquea. Habla llorando. Por primera vez, Juan expresa su dolor y preocupación. Sus angustias inconfesas hasta el momento. Por falta de continente que las acoja. Asisto al derrumbe de ciertas barreras defensivas. Derrumbe a partir del cual el niño escondido puede empezar a vivir. Le respondo por WhatsApp. Te escucho. Aún cuando estés preocupado y nervioso, triste. Yo sigo estando. En la sesión siguiente, se ubica adentro de un placar. Vacía el lugar y lo llena de almohadones y peluches. Cierra la puerta para que nadie lo escuche. Y me dice. Descubrí que mis padres me mienten. Él tenía su celular adentro del placar. Yo estaba escondida con él adentro del placar. El niño comparte con la terapeuta el drama de su vida. Tras una manifiesta y constante preocupación por su bienestar y educación, es objeto rehén de la demanda revertida de cada uno de los miembros de la pareja parental. Madre, carente de brazos internos para sostenerlo. Y padre perseguidor perseguido, inundando el psiquismo del niño con terrores paranoides. El placar, objeto analítico creado en el campo dialéctico de las sesiones a distancia, metaforiza un útero refugio habilitante de una regresión a la cual se puede entrar y también salir. Puertas que, cual fronteras yoicas, protegen de la intrusión y del drenaje de lo propio. El aislamiento provocado por la pandemia ofrece al niño una pausa. Se suspenden distracciones y espacios ofrecidos por actividades cotidianas. En épocas normales, Juan se maneja con agenda completa. A partir del mandato de quedarse en casa, el vínculo con cada uno de sus padres se intensifica. El espacio terapéutico deja de ser una actividad entre otras y se redimensiona. El holding no invasivo propuesta desde el inicio del proceso analítico, abre el camino hacia la confiabilidad, terreno de posible existencia personal. La historia continúa. Otra paciente, Ana, 50 años, familia de origen. El padre, proviene de una familia numerosa y disfuncional. Sus hermanos han manifestado trastornos psicóticos, trastornos identitarios y separaciones traumáticas. Fallece a los cuatro años de Ana. Tras su muerte es idealizado por toda la familia. La madre de Ana es hija culposa de sobrevivientes del holocausto y a su vez vive engolfada por su propia madre. A partir de su viudez, sostiene económicamente a su familia actual, compuesta por Ana y José. José es dos años mayor que Ana. La madre repite su propia historia, culpando y reteniendo a Ana. Ana, el hermano, vive aislado de la familia. Ana alega no saber quién es. Emigra a los 18 años, interrumpiendo la comunicación con los suyos. Ana mantiene un vínculo simbiótico con su madre. Vive presa de una demanda revertida y cuida a su mamá hasta su fallecimiento a los 40 años de Ana. Si bien termina con honores la carrera contable, nunca puede ejercer su profesión. Encuentra el amor a sus 35 años. Redita con él un vínculo de tipo fusional que le ofrece seguridad. Sufre dos abortos espontáneos y desiste de la maternidad. Ana es una mujer triste, apagada, siempre al borde de la desesperación y a la espera de catástrofes. A los 10 años de casada, su marido enferma de cáncer y fallece tras una larga agonía. Proceso terapéutico. Las sesiones iniciales cursan en un clima angustioso. Ana habla poco, llora, teme no poder sostenerse en pie. Dice, cuando vengo, tengo miedo de caerme. No puedo cruzar la calle, me tienen que ayudar. Frecuentemente, al llegar al consultorio, se sostiene del marco de la puerta. Debo darle la mano para ayudarla a entrar y a sentarse. Ana expresa desde el cuerpo el temor al derrumbe. La muerte del marido resignifica viejas pérdidas y pone en presente insoportables ausencias. Si bien la paciente sitúa como trágica marca fundante la desaparición temprana del padre, se infiere que esta pérdida oculta una falta básica inicial. La de una madre insuficiente, acompañada de un padre muerto vivo, del cual solo conserva una enfermiza idealización. Dice la paciente en relación a su padre. Recuerdo sus manos. Eran suaves, de un blanco enacarado, como de un ángel. Ana atravesó tragedias y teme reencontrarlas en cada pequeño o gran suceso de su vida. El temor a la muerte y a la pérdida están siempre presentes. A los cuatro meses de iniciado el tratamiento dice. Me duele la garganta. Tiembla, llora. Tiene dificultades en articular palabras. Parece a punto de colapsar. Yo pongo una silla a su lado y tomo su mano. Le digo, cuánto dolor ha atragantado. Cuánto miedo. Ana llora en silencio. Toma mi mano entre las suyas y la sostiene durante varios minutos. Ella es la que sostiene mi mano, a pesar de que yo la agarré. Le digo, me mostrás tu miedo, tu dolor. Y sin embargo, sos vos la que sostiene mi mano. Siempre fue así. Constuviste a tu mamá, a tu marido en su enfermedad. Y vos sola, asustada, en silencio y sin pedir. Dice, te sostuve la mano sin darme cuenta. Habla entre sollozos y asombrada. A partir de esa semana, Ana agrega dos sesiones semanales a las dos anteriores establecidas. Llega la pandemia. Llega la pandemia y con ella los tratamientos a distancia. La paciente está aterrada. Prefiere sesiones telefónicas y habla desde la cama. Refugio privilegiado durante el primer mes de aislamiento social. Satisface sus necesidades básicas gracias a una vecina que le acerca comida. Se vincula con la realidad externa a través del televisor. Sostener el campo analítico durante las primeras semanas de cuarentena es difícil. Silencio, gemidos, ruidos de movimientos o sonidos provenientes de la deglución o del televisor. Son los regresivos mensajes que llegan a través de la línea telefónica. Le digo, Ana, estoy acá, te escucho, te acompaño. Cuando la música o alguna historia del televisor rompe el silencio, opera como un tercero que quiebra un pesadísimo clima. Otras veces pido a la paciente que relate su día. Entonces, cual terapeuta objeto maternante, ayudo a construir rutinas. Pasadas cinco semanas, Ana comienza a protestar. Se queja de políticas estatales. Su mundo comienza a dividirse entre los buenos que se preocupan por la salud y los malos que no cuidan a la gente. La disociación es la puerta de salida de esta profunda regresión. Pero ahora no está sola. La acompaña en el baño sonoro de la voz de la terapeuta y el suministro constante del pecho vecino. Lo detenido en su desarrollo histórico encuentra en esta ocasión un terreno propicio para poder desplegarse. Este proceso continúa. Epilo. Transitar un espacio terapéutico virtual con pacientes niños inmersos en familias disfuncionales donde núcleos no neuróticos inundan disruptivamente el campo analítico ampliado o sostener un proceso terapéutico a distancia con pacientes fronterizos es una tarea difícil y a veces agobiante. La decepción, el agotamiento o las heroicas fantasías de salvataje sobrevuelan frecuentemente estos particulares espacios terapéuticos. Nos interroga desde el lugar de terapeutas la cuestión de la falta de presencia real. ¿Sería menos exigida nuestra contratransferencia? ¿Podríamos crear un campo más operativo? Los cambios forzados por la época y la pandemia nos exigen construir puentes impensados y crear caminos en territorios nunca habitados. Llevamos en nuestras alforjas la disponibilidad al encuentro, los fundamentos teóricos que siempre nos acompañan y la actitud profesional. Gracias. Hermoso. Hermoso. Gracias. Excelente. Felicitaciones. Felicitaciones, Alicia. Excelente. Muchas gracias. Excelente. Felicita Alicia, te felicito. Muy bueno, Alicia. Gracias. Gracias a ustedes por visitar. Alicia, un lujo. Buenísimo. Re bueno, gracias. No, al contrario. Gracias por escuchar. Maravilloso. Alicia, un lujo en todo sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias por transmitir la experiencia y la importancia de transmitirla de esta manera. Gracias. No se te escucha, Mirta. Mirta, te escuchamos, Mirta. No la veo, Mirta. Acá está. Hola, Mirta. No se oye. No se oye. No se oye, Mirta. Hola, hola. Hola, Patricia. Voy viendo caritas, Dafne, María Pía. Las voy descubriendo ahora. Mirta, no se oye. Me parece que está apagado el micrófono. Ahora, pero ahora se lo reactivo. A ver. A ver ahora. No. Va a haber que comunicarle. A ver, Carlos, mandale algo. A ver, le mando un mensajito. Sí, yo te reactivé, pero no. Ahí le mandé un mensajito. Sí, yo también le mando un mensaje, pero algo pasa con el micrófono de ella. Y si empieza a leer Carlos y la presentación la hace después. Sí, perfecto. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Bueno, yo creo que, Hilda, esto me pasa cuando vos me cerrás el micrófono. Después me cuesta que me reactives. Bueno, ¿me escuchan? Entonces, ahora tengo el gusto de presentar a nuestro secretario, el doctor Carlos Tegüel, quien va a comentar el hermoso trabajo de Alicia. Carlos Tegüel, el doctor Carlos Tegüel, es PhD del doctorado en psicología de USAL. Es psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, APA. Es secretario del Departamento de Niños y Adolescentes, Arminda Berasturi, en APA, desde el 2018 y continúa, 2020. Es compilador del libro Autismo y Psicosis Infantil, de la editorial Letra Viva, del año 2016. En el 2020, es compilador del libro Crisis en las Parentalidades, de Editorial Vergara. Asesor del Ministerio de Salud de la Provincia de San Juan, entre 2015 y 2017. También, director del Centro Educativo Terapéutico Proyecto Puente para Niños Autistas y Psicóticos. Desde el año 1994 hasta la actualidad. Bueno, y también ha trabajado en el Servicio de Salud Mental Mauricio Goldenberg, del Hospital Evita de Lanusco. Los dejo con Carlos Tewell. Bueno, hola a todos y todas. Gracias, Mirta, por la presentación. Y efectivamente, se está terminando la gestión como secretario del Departamento, que tuve el gran placer y honor que Hilda me haya convocado en el año 2018. Pasaron dos años y estamos terminando la gestión. Así que, realmente fueron dos años hermosos y, en particular, este tan difícil de transitarlo, pero con ese empuje de Hilda, se ha transformado en un año realmente productivo. Bueno, paso a leer algo en relación al trabajo de Alicia. Tengo el gusto de comentar el trabajo de Alicia titulado De Pandemias y Locuras Privadas. La primera reflexión que hago es en relación a la redacción del trabajo. Tiene un ritmo, armonía y sonoridad que me parecía estar leyendo una novela. Lo asociaba a los casos escritos por Freud, que más que casos clínicos, eran relatos. Y me acordaba también que, por ese motivo, a Freud le dan el premio Goethe en 1930. Es decir, que desde ya debo felicitar a Alicia por cómo está escrito este trabajo. Pero hay más. No solamente está bien escrito, sino que Alicia hilvana una serie de conceptos apoyados en Winnicott y Green, que explican cómo el objeto materno y transicional cumplen la función de auxilio o protección frente al desamparo humano y qué sucede cuando esas defensas no están o están de manera intrusiva. Vayamos al texto. En el primer apartado, que se llama Fantasías, Realidades y Fronteras, toma un párrafo que Alicia dice El paciente no neurótico morador de una tierra de nadie capturado entre la vivencia de intrusión y la desesperación por la pérdida queda fácilmente atrapado por los fantasmas que el COVID-19 despierta. Hasta ahí, el párrafo escrito por la autora. Este párrafo me hizo pensar lo siguiente. En épocas normales, ¿qué pasa con ese paciente no neurótico? Como dice Alicia. Y me pregunto, ¿será entonces que los vínculos sociales de alguna manera apaciguan los fantasmas nefastos? Pienso que sí. Razón por la cual el lazo social es fundamental para pacificar lo siniestro, como nos dice la autora. Más adelante, enumera cuatro tipos de angustias que encontramos en estos días. Describe el aislamiento, el desamparo, hambre y encierro. Les confieso que la angustia de hambre llamó mucho mi atención. El hambre no es una metáfora. Es un real que se manifiesta como agujero a la altura del estómago. El hambre como falta en ser también se siente como un agujero, pero en el alma. Lo interesante es que la comida que incorpora el bebé en ese mismo acto construye su cuerpo y recordemos que para Freud el primer yo es el yo corporal. Es decir, que la falta en ser nos remite a los primeros vínculos madre-bebé. El segundo punto o apartado que desarrolla Alicia es de locuras privadas y nuevas ediciones. Allí dice A pesar de la ausencia física del paciente, es mucho lo que se puede hacer. La disponibilidad para el encuentro por parte del terapeuta más la necesidad en busca de un objeto por parte del paciente generan la construcción de un objeto analítico creado, encontrado, capaz de abrir caminos de esperanza. Y dice Alicia, entonces desde oscuros nubarrones aparece la posibilidad de escribir una nueva historia. Hasta acá la cita y yo digo, este párrafo refleja claramente la disponibilidad clínica y analítica que se precisa para construir ese campo analítico del cual nos hablaban los Baranger. Y precisamente son, en los dos casos que nos trae, cómo se ve tan claramente esta disponibilidad. El niño, Juancito, de ocho años de edad, acuerdo completamente con la comprensión analítica que hace la autora. Lo que quiero remarcar, ya que lo estoy comprobando con otros niños, cómo el encuadre a distancia favorece la transferencia y permite que muchos niños puedan establecer un vínculo menos persecutorio con el analista. El análisis de este niño, a mi entender, comienza con la cuarentena y a distancia, ya que antes aparecía marcadamente la fantasía de intrusión, por lo cual Alicia solamente podía mirar el juego en silencio. A distancia, el niño pide ayuda y encuentra en su analista dispuesta a brindar esa confianza básica para un encuentro analítico. Vayamos al caso de Ana. Luego de leer este material, las primeras asociaciones que me vinieron a la mente fue la historia de Santa Ana, la madre de la Virgen María. Sé perfectamente que Ana es un nombre ficticio que puso Alicia, pero en el material leemos a Ana, leemos a José y también leemos al ángel. Entonces les cuento así, muy sintéticamente, que Ana estaba casada con Joaquín, o sea, la madre de la Virgen María, y que no podían tener hijos. Apenado por esto, el marido de esta Ana, Santa Ana, se va a la montaña por cuarenta días y ruega a Dios que le dé un hijo. Ana entra en una depresión importante por dos motivos, el abandono del marido y por no poder quedar embarazada. Según el evangelio apócrifo, se le acerca a Ana un ángel para anunciarle que concibiría un hijo. Y efectivamente nace de ella la que sería la Virgen María. O sea, tenemos a la maternidad en el centro. Por un lado, Ana deprimida por no quedar embarazada, y luego María, su hija, que es el paradigma de la maternidad. No es mujer, es madre. Entonces, volviendo a Ana, la paciente, está sumida en un estado depresivo. Sabemos que toda expresión sintomática está sobredeterminada. Es decir, su historia transgeneracional, como nos dice Alicia, habla de una herencia de sufrimientos y muertes, y demasiada soledad en el vínculo con su madre. Pero a mi entender, Ana no puede duelar la imposibilidad de embarazo. También recuerdo que todavía se sigue nombrando al embarazo como estado de gracia, es decir, como vivir en plenitud. Pero Ana quedó atrapada en una relación dual, sufriente con su madre, imposibilitando en ella su creatividad más allá de la maternidad. Hasta acá el comentario, y quisiera mostrarles en pantalla compartida algunas pinturas sobre Santa Ana, que si la tecnología me ayuda, quisiera compartir con ustedes. Efectivamente, la tecnología no me ayuda. No sé por qué, pero no se abre. Bueno, este es lo que siempre es el fantasma que uno tiene, ¿no es cierto? Y se confirma. En fin, no lo puedo abrir. ¿Querés que me fije desde acá? Lo tenés que abrirlo vos, no yo. Claro, lo tengo que abrirlo. ¿Pero está compartido? ¿Tiene que ser administrador? Bueno, eso es lo que yo pensaba, que yo tenía que ser administrador para compartir. O si no, que ponga múltiples, el administrador que ponga donde dice compartir para, que dice múltiples participantes, y ahí me parece que también. El administrador autoriza. No, 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 perdón, perdón. Esto me causa mucha ansiedad. Ya lo puse. Ya lo puse. ¿Qué pusiste? Que puedes compartir. Estoy cambiando, a ver con qué puedes entrar. Ah, sí, 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 ahora sí. Claro, ahora ya sí. Igualmente. Ahí, ahí. Ahí va. ¿Lo están viendo? Sí. No. Ahí viene. Ahora, ahora sí. ¿Lo podemos, Carlos? ¿Sí? Bueno, esta pintura es de Leonardo da Vinci. Lo que les quiero mostrar es que todas las pinturas que aparece Santa Ana está dibujada y pintada con las tres generaciones. Siempre está ella, su hija María y el nieto que es Jesús. Acá va esta pintura hecha por Leonardo da Vinci. Bueno, que también es una pintura histórica porque Freud, ¿se acuerdan? Habla de esta pintura para trabajar la historia de Leonardo. Bueno, ahora les muestro esta de Durero. ¿Vieron otra vez? Sí. Las tres generaciones. Sí. Ahora, otra pintura, Yáñez de la Almedina Fernando. Acá hay otro niño. Santa Ana, la Virgen, Santa Isabel. Y por último, nuevamente, por otro pintor, la Virgen, el Niño, Jesús y Santa Ana. Bueno, en todas las figuras que estuve buscando, siempre, nunca está sola, sino que están las tres generaciones pintadas. Y que creo que tiene que ver justamente con la imposibilidad de la paciente de Alicia de no poder tener descendencia. Y el corte que ella tiene justamente con la historia tan terrible del holocausto. Bueno, nada más y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Yo voy a leer los comentarios. Han hecho muchísimos comentarios. Y empiezo por el de Patricia Morandini. Patricia Morandini Roth, seguramente desde España. Hola, Ali, excelente trabajo, Alicia, con familias con alto grado de traumatismos de todo tipo y pacientes con riesgo. Dar vida, la calidez del vínculo, desde el vínculo terapéutico. Enhorabuena. Besos y abrazos desde Madrid. Tenemos también de Mariel Besave. Gracias, Hilda, por esta idea maravillosa de ponernos a escribir. Y del ciclo Leyendo con los Autores, por tener la posibilidad de escuchar trabajos de excelencia como el de Alicia. De Mónica Mercadante. Felicitaciones por el trabajo tan implicado en el contexto de Rosa Silver. Alicia, su manera de presentar a estos pacientes y articularlo con conceptos teóricos refleja una analista comprometida con su tarea. De Ana Caravaggio. Qué lujo el material. Tus reflexiones, aportes y exquisitez de escritura. Mil gracias. Diana Rebón. También, muchas gracias, Alicia. Dice Franco, adhiero. Me gusta mucho percibir reflexiones teóricas transmitidas a veces como metáforas tan bellas como en la poesía. Franco, creo que hoy es el primer día que nos visita. ¿Verdad? Sí, así es. Es el Benjamín. Es el Benjamín del grupo. Bueno, bienvenido. Bienvenido. Tenemos que ir pasando la aposta. Así que, Franco, te esperamos siempre. Bueno, encantado. Bueno, siguen las felicitaciones y excelentes preguntas, Carlos, en torno al material. Muy interesante la pregunta por los espacios sociales en relación a pensarlos en tanto espacios de subjetivación. A ver, quieren hacer algún que la persona que hizo la pregunta, no queda claro acá en el chat. ¿Quién hizo la pregunta por los espacios sociales en relación a pensarlos en tanto espacios de subjetivación? Parece ser que es de Daniela Muiña. No sé si Daniela quisiera preguntarle a Alicia. Le damos la palabra, Daniela. Bueno, mientras Daniela se prepara, está Mariel Besabe, que quiere preguntarle algo a Alicia. Sí, ¿me escuchan? ¿Hola, hola? Sí, Mariel, te escuchamos. Bueno, Alicia, bueno, felicitaciones. La verdad que me encantó el trabajo muy completo. Me encantan las viñetas que les guste tan distintas y el trabajo tan difícil que debes haber realizado con Ana. Tengo una pregunta puntual. Dice, en la segunda entrevista con el papá queda, la segunda entrevista con el papá queda interrumpida por una fuerte ansiedad paranoide que súbitamente lo altera. A partir de eso, Vicente, comienza a tejer una historia considerativa dudando de mi imparcialidad y confiabilidad profesional, la firme en permitir la continuidad del tratamiento. Quiero saber, a partir de tu experiencia, Alicia, cómo manejaste esto que a veces ocurre, y a mí particularmente me resulta muy difícil cuando esto se produce. Y muchas veces se pone en riesgo la continuidad del tratamiento con el mío. Bueno, contesto algunas cosas. Voy contestando, si les parece. Primero, Carlos, muchísimas gracias por tus comentarios. Realmente me resultaron muy enriquecedoras y el trabajo que te tomaste en buscar los cuadros me pareció maravilloso. Primero, yo pensé en el cuadro de Leonardo que vos mostraste, y una de las cosas que me llamó la atención y que también lo conecté con la paciente, es que entre Ana y María no se notan en ese cuadro diferencias generacionales. Parecen dos mujeres de más o menos la misma edad. Si ustedes tienen la ocasión de volver a ver el cuadro, es sumamente interesante. Y aparte, es muy interesante porque engancha con la historia de la paciente. Yo comparto con vos que el núcleo, parte de lo que a esta paciente le resultaba tan difícil, es que no tenía una figura materna incorporada, porque ella tuvo que sacar fuerzas de la debilidad y transformarse en madre de su madre, prácticamente hasta que la madre falleció. Por eso esta cuestión de la toma de la mano, cuando yo la agarro a ella para sostenerla a ella, ella termina sosteniendo mi mano. Y ella se impactó muchísimo por esta situación. Pero fue toda su vida así, con lo cual, obviamente, si ella no tenía un objeto materno incorporado, sino una fuga a la adultez para ser madre de su madre, difícilmente podía llegar a maternar. Y ese es el profundo agujero que tuvo a lo largo de su vida. También les quería contar, porque bueno, ya el trabajo no daba para tanto, y hay cosas que pasaron después, que cuando esta mujer sale de la crisis depresiva, empieza a salir de a poquito, con mucho esfuerzo. Las sesiones con ella costaron muchísimo, muchísimo, porque había terribles silencios. No quería ella poner la camarita, o sea que encima era por teléfono, encima yo no la veía. Pero pensé como en el baño sonoro, las palabras que ella se metía dentro de un útero, y las palabras que necesitaba, y a veces ya no sabía qué más decirle. Entonces le preguntaba, bueno, qué hiciste, a qué hora te levantaste. Sí te levantaste, que a veces ni se levantaba. O sea, era todo un acompañamiento, que más que el contenido de lo que le decía, era estoy acá. Lo más profundo era decirle estoy acá. Bueno, después que ella empieza a salir, ella tenía un balcón muy lindo en la casa, y comienza las escenas del balcón. Y las escenas del balcón era hacer gajitos de plantitas, y empezó a cultivar plantitas. Así que esa fue como, bueno, ahora ya está bastante mejor, pero todavía las escenas del balcón son muy enriquecedoras, porque esos plantines que ella puso ahora, después de 3-4 meses, están bastante más creciditos. Entonces canaliza su deseo de crear y su maternaje maternando plantitas. Así que bueno, después de tanto trabajo, pudimos crear algo, pudimos crear juntas. Hermoso lo que trajiste, Alicia, realmente. Pero le quiero contestar a Mariel. Sí, 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 cómo no. Cómo no, lo que quería decir que siguen las felicitaciones. Pero bueno, te escuchamos con Mariel. Fue una sesión, fue una entrevista, en una entrevista que tuve con el papá. Yo tenía mi celular, y después de eso no lo hice nunca más, lo tenía así, con la parte de la pantalla para arriba. Yo lo tengo en el escritorio, pero no lo tengo en frente del paciente, sino en costado. Entró, yo lo tengo sin sonido, por supuesto, pero aquel que es paranoico se preocupa por controlar todos los espacios del consultorio. Entró, me entró un mensaje de un paciente, que resulta que él conocía. Yo no podía tener la menor idea que él lo conocía, porque ellos no llegaron por esa vía. Entonces, él leyó el nombre de ese paciente. Yo no sé qué vínculo, pero obviamente, como él tejía, entretejía situaciones paranoides, habrá tenido una situación de conflicto con esa persona. Entonces, me dice, yo vi que vos estás comunicada con fulano de tal. Y a partir de ahí, empezó a tejer una historia conspirativa, donde yo me había puesto en alianza con esa persona, y me dice, bueno, yo no sé si Juan va a continuar. Se levanta, y entonces no me dio tiempo para nada, y le digo, mirá, esto fue algo de absoluta casualidad, yo no tenía idea de que vos conocías a esa persona, pero bueno, es tu hijo, vos decidís si querés que él se siga atendiendo o no se siga atendiendo. Lo único que te pido es que si vos decidís que él se siga atendiendo, me mandes una nota por escrito. Para que no haya problemas después, porque en medio de esas conspiraciones ya se veía venir un divorcio muy controvertido. Así que, bueno, al cabo de un tiempo, él habla con la mamá del nene, el nene estaba enganchado con venir, así que me manda por WhatsApp que autoriza que el chico siga en tratamiento al menos por dos meses. Bueno, después en este tiempo, después se estiró, bueno, que autoriza hasta el final de la cuarentena, y así vamos trabajando. De a poquito, pero armó toda una historia conspirativa. Bueno, no sé si hay otra pregunta, pero hay algo que a mí me gustaría compartir con ustedes, en relación a la técnica que se nos arma en estos casos, porque a mí me ayudó muchísimo, cuando pensé en la técnica, pensar en lo que dice Green cuando habla del encuadre. Porque Green cuando habla del encuadre, él lo divide en dos partes. Lo divide en una fracción variable y en una fracción constante. Cuando habla de la fracción variable, él alude a la materialidad en el encuadre. Lugar, horarios, en nuestro caso sería lo que pedimos a la mamá del niño que tenga, lápices, bueno, toda la parte material. Pero cuando él habla de la otra parte del encuadre, que es en todo caso lo que más nos interesa a nosotros, él habla de la matriz activa del encuadre. Y en la matriz activa, cuando habla de la matriz activa, él basándose en el pensamiento contemporáneo y en el pensamiento complejo, él alude a distintas situaciones que me parece que es importante consignar. Por ejemplo, él habla de la complejidad dialógica. Hay dos que dejan de ser uno por separado, donde hay una relación entre ambos que complejizan la comunicación y que seguramente en esa relación diádica para que funcione, siempre está incluido el tercero, que en todo caso tiene que ver en nuestro caso con la ética del terapeuta. Él habla de la recursividad, que los efectos generan causas, las causas generan efectos, y uno está en comunicación retroactiva una situación con la otra. Él habla del punto de vista hologramático u holográfico, donde dice que el todo está contenido en las partes y las partes están contenidas en el todo. Él habla de la heterogeneidad con la cual nos enfrentamos a un tratamiento, donde tomamos el objeto pero también tomamos la pulsión, y nosotros entendemos la pulsión como una fuerza en búsqueda de un objeto y al objeto como revelador de la pulsión. Y sobre todo hay un punto que a mí me resultó importantísimo, cuando habla de la poiesis en el vínculo, que el vínculo genera creatividad, es un vínculo creativo. Entonces, yo creo que esta matriz activa, más allá de la materialidad del encuadre, uno la puede seguir sosteniendo en las terapias a distancia. Yo creo que fue uno de los motivos que más me estimuló para trabajar de esta manera. Que todos deben saber que en el primer tomo yo presenté un caso de una nena que yo venía atendiendo a distancia dos años antes de que comience la pandemia. Y que fue un caso que yo me preguntaba, ¿hago bien, hago mal? Me daba no sé qué presentarlo. Digo, voy a meter la pata. Y después esto se hizo común en nuestra tarea analítica. Pero este tema me interesa mucho poder transmitirles esta cuestión de la matriz activa. Como parte del encuadre. Y como parte de cualquier... Se sintió, se sintió. La matriz activa se sintió en toda la presentación y cómo nos activaste a todos. Yo quiero pasar un avisito, porque se me empieza a ir la gente. Y nosotros tenemos la próxima vez, digamos, el martes primero de diciembre, en este ciclo, va a presentar Lila Gómez, que nos está en el grupo, que va a hablar de avatares del análisis remoto en un niño preescolar. El martes primero de diciembre la va a comentar Cecilia de Rosas, presidenta de la Sociedad Psicoanalítica de Mendoza. Y después el martes 8 de diciembre va a presentar Patricia Morandini Roth los sueños diurnos infantiles de la inmunidad y del contagio. Habla de la complejidad social en tiempos de pandemia y la va a comentar Patricia Sachs. Y bueno, nosotros ya el primero y el 8 de diciembre, después el 15 de diciembre hacemos un brindis del departamento y después se supone que retomamos con otro formato y otro día, porque esta gestión termina, la segunda quincena de febrero con otro formato y otro día. Digamos, trabajando temas que les vamos a comunicar. No, quería decir eso, Alicia, porque si no se empezaba a ir la gente y no lo va a tener. Bueno. Exactamente, fue una matriz activa hoy tu presentación, en todo sentido. Seguramente, seguramente que sí, muy activa esta matriz y yo tengo muchísimos saludos de Elsa Silva y Rosa, de Uruguay, de Daphne, de Perú, también de nuestra compañera Reubins, Beatriz Reubins, de Nueva York, de Catalina Martino, de Federico Bianchi, de Mónica Kruppi, de Ana Caravaggio, Elsa Silva y Rosa, de Uruguay, ya la nombré, de Susi Caballero, de Patricia Chavero, y hay alguien que pide la palabra, que es Patricia. ¿Se la podemos dar un minutito antes de terminar? Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, felicitaciones, Alicia, Carlos. Gracias, Patricia. Pensaba que interesante todo y lo que plantean como la función de investidura del analista, ¿no? Cómo esta situación nos implica todo un desafío frente a los movimientos de desinvestidura, que me parece que tanto en el caso de Juan como de Ana estaban tan presentes, cuando este padre de golpe corta la entrevista, la desinvestidura ahí en bruto, y cómo el desafío de uno va siendo ligar, generar nuevos objetos, como también transmitieron a Alicia y enaltecieron, digamos, con el comentario Carlos. Así que, bueno, mis felicitaciones. Gracias. Gracias. Bueno, no sé si quieran agregar algo más. Yo creo que fue un encuentro realmente conmovedor por todo lo que expresan en el chat, seguramente en la grabación después lo vas a poder ver, Alicia, y realmente fue un encuentro conmovedor. Yo quiero agradecerles a todos por la presencia, disculpen por algunas dificultades técnicas, que como dijo Hilda Katz, esto suele pasar y forma parte de esta pandemia. Bueno, no sé si Hilda quieres decir algo más, si no ya podemos ir cerrando. Yo, digamos, solo tengo palabras de agradecimiento para la presentación, les iba mostrando el libro para que sepan dónde está en el segundo tomo, bueno, ya tenemos el tercero y el cuarto, y realmente creo que se hace efectivo las palabras de Alicia, ¿no? Ella dice, nos subjetivamos en el encuentro con otro, que citando a Winnicott, facilita el pasaje, ¿no? Facilita ese pasaje de la ilusión funcional a la desilusión trófica. Y realmente, aunque lo hace referido al bebé, creo que nos permite, Alicia, ahora que terminamos, que el corte se haga tolerable, como ella dice, ¿no? Y que abra el camino hacia la representación de los futuros trabajos que vamos a seguir haciendo, estimulándonos entre todos, y que abre también, como dijo Alicia en su trabajo, el pensamiento y la creatividad, ¿verdad? Porque en este caso, la ausencia y el aislamiento no se transformó en pérdida, ¿no? Si no, y tampoco en un terreno vacío y desolado, sino habitado por todos nosotros, todos los que estamos acá, y todos los que seguimos trabajando en pos de lograr esta matriz activa que propone Alicia. Así que, un beso muy grande, cuesta mucho decir adiós, pero lo agradezco muchísimo. Va la grabación, va el video. Muy lindo lo encuentro, gracias a todas. Gracias Alicia. Excelente, podemos abrir micrófonos y terminar con un aplauso. Sí, para aplaudir. Abran micrófonos, abran micrófonos. Excelente mesa. Gracias, gracias a todos. Nos hablaron desde Mendoza. Gracias, gracias. Gracias a todos por estar. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Chau, chau. Gracias a todos. Excelente. Puesta decir adiós. La verdad que sí, vos tenés que salir. No cuesta. Y nos cuesta, nos cuesta. Sí, nos cuesta mucho. Realmente. Y lo que nos va a costar irnos del departamento muchísimo, despedirnos muchísimo. Gracias, Carlos. No, bueno, armamos otro proyecto para los miércoles a las 13 horas. Eso. Otro proyecto, no es departamento. Es así. Ya van a recibir novedades. Tenemos cuatro libros para seguir leyendo. Así que... Exactamente. Nos quedan tres. Nos quedan tres. Un beso a todos. Gracias, Alia. Un beso a todos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 El próximo martes nos conectamos por el link que nos conectamos hoy. Sí, el mismo. Sí, el mismo. Es práctico. Franco, la juventud es práctica. Gracias, Franco. Gracias, eh. Gracias. Gracias, Franco. Adiós. Chau, chau. Hasta luego, chau. Ay, hasta luego. Acá hay alguien anónimo. C81 Mendoza, CGD. Soy yo, Hilda. Cecilia Dani, de Mendoza. Cecilia Dani, bueno. Bueno, son muy lindas. Mi perdón, es que... Son muy lindas. Mostrate, sos muy linda. Sí, lo que pasa es que yo trabajo en un hospital general, a la CAM Mendoza, y justo me agarra el horario de salida del trabajo, así que bueno, estoy con todo el retorno, así que bueno, ahora me presento en vivo y en directo. Esperamos el martes que viene. Hasta la próxima. Saludos. Saludos a la tierra del sol y del buen vino. La próxima está Lila, la próxima está Lila, manden vino, manden vino. Sí, sí, Lila y Cecilia de Rosas, que es la presidenta de la SPM de acá de Mendoza. Sí, sí. Así que bueno, nos estamos moviendo. Un abrazo grande. Gracias, bueno, muchas gracias. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Son muy lindas, por favor, aprovechen ahora. Son jóvenes y lindas, y son jóvenes. Muy entretenidas, aprovechen. Hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene. Hasta el martes a todos. Muchas gracias por la oportunidad, gracias.